qué tal mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro vídeo más ya no había subido tutoriales hemos estado un poquito ocupados trabajando aquí en el estudio de grabación pero ahorita me dio chancita de hacer un vídeo algo sencillo rápido más que nada este he tenido y algunos encargos en cuestión de la spdcx por ejemplo yo tengo programados los sonidos a las percusiones digamos de este modo la cabaza este el sincero otras percusiones y pues otros sonidos no de esta manera entonces muchos bueno algunas personas tampoco quiero decir miles y miles de algunas personas cuando ordenan mis kits me preguntan que si se los puedo este básicamente cambiar el orden entonces yo les comento que ya están programados los sonidos de esta forma casi todos los sonidos como los tengo en algún vídeo que voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que chequen cómo vienen programados los sonidos y ustedes pueden este descargar todo el kit en la máquina este todos los sonidos y se programan este como yo los tengo pero ustedes también pueden cambiar el orden a su gusto ya que están instalados los sonidos en la máquina ustedes pueden este cambiar el orden de los de los sonidos no necesariamente si instalan mis sonidos van a quedar este de esa forma ustedes pueden modificarlos a su gusto la ventaja es que ya van a estar todos los sonidos cargados en los bancos o presets o kits y ustedes ya pueden de esa manera este como quien dice pues cambiar el orden de cada pad o de cada cuadro por ejemplo si ustedes quieren el sincero de este lado pues ustedes pueden cambiarlo para acá y ahorita les voy a decir cómo lo pueden hacer ok lo que vamos a empezar este vídeo antes que nada pues suscribirse a mi canal denle like a este vídeo compártanlo y pues comenten qué más les gustaría ver y este ahí en una chancita voy a empezar a hacer más vídeos este no he tenido chanza pero este vamos a ver qué podemos hacer ok entonces digamos que tenemos aquí el 32 no yo lo tengo programado bueno no están las congas no se me fueron aquí está yo tengo programado estos sonidos de esta manera si ustedes quieren cambiar digamos los que son izquierdos el sincero de este lado bueno básicamente pues se van a ir a esta opción que dice quick aquí mero van a presionar quick aquí les va a aparecer una serie pues de opciones que ustedes pueden ir este hacia abajo con este con esta opción van hacia abajo si pueden notar mi máquina está un poco sucia fuimos a tocar el fin de semana y no no la había limpiado ahorita que la mire que se mira muy sucia en la cámara voy a dar una limpiadita ahorita ok aquí pueden ver que dice pad copy pad paste y pad exchange ustedes van a seleccionar pad copy que van a copiar digamos el pad que ustedes quieran cambiar de orden en este caso si quiero cambiar el sincero de este lado pero yo lo voy a hacer en otro banco voy a copiar este sincero y lo voy a poner a otro banco porque ya los tengo programados de esa manera y así es como los uso ok entonces si quiero cambiar el sincero le pego al sincero después me voy a donde dice pad copy ok este vamos a presionar enter y vamos a presionar otra vez enter acá ok y esto ya está copiado entonces ahora me voy a ir a uno de los kits que están en blanco hasta arriba claro claro ustedes pueden seleccionar cualquier kit que ustedes quieran no necesariamente tiene que ser este ok este no tiene sonidos ok y ya si quiero básicamente poner el sincero de este lado le pego al kick al perdón al pad pero primero me voy a quick ok después nos vamos a donde dice paste que viene siendo copiar y pego al kit este que prende la lucecita ahí le pego a este pegué lo copié de este y le voy a pegar acá y presionamos enter ok y otra vez enter me dice que si seguro y le digo que sí ok entonces ahí está el sincero de esa manera es como pueden copiar los sonidos y va para todos los mismos sonidos es lo mismo o sea una vez más voy a copiar ahora sí en este en este kit voy a cambiar el sincero para de este lado claro ustedes pueden usar cualquier opción que ustedes quieran entonces si quiero copiar este sincero de este lado le pego al pad me voy a donde dice quick me voy donde dice copy con esta opción para estar más seguro le voy a pegar otra vez al pad que quiero copiar y otra vez le presiono aquí enter hasta que diga down otra vez otra vez enter hasta que esté así esta opción y después me voy a ir a este pad que quiero copiar el sincero de este lado y después pues le pegan a este cuadro que se ilumine y van a seleccionar aquí donde dice pad paste con quick hagan de cuenta que te van a donde dice quick aquí y con esto seleccionamos otra vez paste ahí le damos enter otra vez enter y ahí está y ahora ya tenemos el sincero ahí así y así es como ustedes pueden cambiar el orden de los sonidos en la máquina pueden buscar como yo busqué en el 60 que no tengo nada y ahí pueden armar también sus kits a su gusto los cambian los mueven a su antojo así es que con este video les dejo este pequeño tipo ojalá y les sirva y les ayude en los próximos días los que quieran ordenar los samples puede dejar el link el enlace en la descripción de este video para que los ordenen y descarguen y puedan hacer estas maniobras los tengo también en formato wave para que los descarguen si quieren para otra máquina por ahí vi que hay unos problemas con la alesis pro pad algo así que no quiere cargar y vamos a investigar eso en estos días a ver si conseguimos una y si se puede arreglar ese problema así es que gracias por ver este video síganse suscribiendo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye bye